El doctor Horacio Carvajal, candidato al Consejo Municipal de Santiago de Cali por el partido Alianza Verde, nos ilustra cómo se debe de votar este 25 de octubre. Hoy quiero mostrarles el modelo de tarjetón que van a tener disponibles el 25 de octubre. Para identificar el modelo al Consejo de Cali vamos a encontrar el tarjetón de color morado y para votar por Horacio Carvajal simplemente tenemos que desplazarnos por los logos hasta encontrar el partido Alianza Verde. Verde la esperanza y la flor del girasol que significan fe y amistad. Lo que hacemos es tacharlo y marcar en ese mismo recuadro el número 4. Ese día estarán votando por un amigo, por un hombre justo y por un hombre que quiere trabajar por la ciudad de Cali. Recuerda, Alianza Verde, número 4, en el tarjetón al Consejo de Cali.